Muchas veces me han preguntado por qué elegí este deporte. ¿Por qué no salgo más tiempo con mis amigas, no disfruto más o hago otras cosas? Y en realidad los entiendo. Pero lo que ellos no entienden es que esto es lo que yo elegí y amo este deporte. Yo pienso que el deporte no es para grandes ni para chicos. Es algo para toda la vida. Gracias.